No podemos, lamentablemente, en un curso, ni siquiera en una clase única, poder satisfacer a todos. Pero la idea de una actividad de aprendizaje única o de un curso es que la mayoría de ustedes aprendan lo básico, lo mínimo, y eso se puede lograr más que todo solo aplicando, aplicando conocimientos, no solamente transmitiéndoselos. Y esto, si ven, le pueden poner cualquier especialidad en medicina, o cualquier curso también, porque esa es la base de la medicina. Realizar una historia clínica completa no significa que vas a examinar desde la punta del pelo hasta el dedo meñique del pie, sino una historia completa pertinente de acuerdo a la patología de cada paciente. Tampoco vas a hacer una, o no hay que hacer una historia corta, cada paciente distinto. Obviamente una historia de alguien que viene por dolor de garganta de un día de enfermedad no va a ser igual al que viene con una historia de, perdón, adulto mayor de 80 años, postrado, hipertensio, diabético, etc., etc., viene por 3 meses o 6 meses de enfermedad, ¿no? Va a ser distinto. Pero la idea es que completo significa que recaben la mayor información necesaria para poder llegar a hacer el diagnóstico. Esto es otra habilidad, ¿no? Redactar, resumir y presentar. Pero igual, cada vez que escuchen la presentación de un caso, sea que ustedes entrevisten al paciente en ese momento, o sea que el profesor les lea o les presente el caso, deben ver ese esquema, ¿no? Ese esquema de anamnesis, antecedentes, examen físico, y de acuerdo a eso, identificar los problemas. Problemas, yo lo llamo así, ¿no? Algunos lo llaman síndromes. Problemas para que ustedes puedan plantear diferenciales, o digamos diferenciales. Los mayores errores que veo desde antes de la pandemia y ahora peor más, no solamente en externos, internos, residentes, inclusive a 3, es que no hacen diferenciales. Van de frente al diagnóstico, ¿no? Quieren ser como un experto que ni a uno que tiene más de 10 años o más, casi 10 años de especialidad o más, y 20 años de médico, es que ni siquiera podemos hacer un diagnóstico así a la primera, ¿no? Tenemos que plantear diferenciales. Alguien todavía más novato que tiene menos experiencia, ahora se están aventurando en plantear de frente diagnósticos ya establecidos y no plantear diferenciales. Entonces, eso puede llevar a errores, y lleva a errores muy frecuentemente. El esquema debe ser así, problemas o síndromes sin base de esos diferenciales. Y eso te va a permitir o les va a permitir, si no pueden llegar solo con anamnesis y examen físico, a pedir exámenes de ayuda diagnóstica. Que, ojo, así se llaman, ayuda diagnóstica, porque esa es la segunda causa de errores también médicos en los últimos 10 o más años, que ahora la mayoría ha transformado eso a exámenes diagnósticos, ¿no? O sea, que los exámenes auxiliares les hagan el diagnóstico al médico, ¿no? Y el médico está sentado esperando, ¿no? El resultado de la tomografía, y ahora le llaman hasta con cildas, TEM-TAP, ¿no? Tomografía de tórax, abdomen y pelvis. Y ni siquiera van a verlo a la computadora, las imágenes, ¿no? Que esperan el informe, ¿no? Sentados ahí. En lugar de, si el diagnóstico no se tiene, volver a entrevistar al paciente, a los familiares, examinar de nuevo, etcétera, etcétera, ¿no? Es lo mismo que un laboratorio, ¿no? Diagnosticar infecciones por leococitosis en 1001, ¿no? En lugar de ver un paciente que no tiene fiebre, que no tiene señales de infección. O lo clásico, infección urinaria. No tiene síntomas urinarios, le piden un examen de orina, que sale contaminado, y tú, ¿no? Así no se hacen los diagnósticos. Ahora, quizás ustedes vean más pruebas de laboratorio en los casos. No sé si puedan ver radiografías, ecografías, tomografías, pero eso sí les sugiero, mejor dicho, que lo aprovechen en el esternado con sus casos, ¿no? En lo ISAT, no sé si en Cayetano, todos los pabellones tienen una computadora en la cual pueden ver las radiografías, las tomografías de todos los pacientes. Y ahí se aprende, ¿no? Ahí he aprendido bastante de, personalmente digo, ¿no? De los pacientes y de imágenes. Y después que ya yo llego al diagnóstico, debo dar un tratamiento. Yo puedo dar el mejor tratamiento que han leído en la guía del 2025, la última que ha salido, que nadie la tiene, pero el diagnóstico era otro. El paciente va a ir mal igual, porque la fármaco, el tratamiento que le dieron, funcionaba para una enfermedad, pero el paciente tenía otra, no tenía esta enfermedad. Esa es otra cosa que tienen que ir desarrollando si no lo han hecho ya.